Saludos amigos de las redes sociales de YouTube y de la página Valle Historia y Comunidad 2.0. Bienvenidos a otra entrega de tu canal WR Sin TV y hoy vinimos a conocer a Tsunami, un canino que se ha hecho famoso en los últimos tiempos por su trabajo de rescate. Vamos a conocer cómo es la actividad de preparación para actuar en desastre tanto en nuestro país como en otros países del equipo de caninos de intervención en desastre Cazar-Ecid Venezuela. Así que te invito a que no te pierdas esta entrega. ¿En dónde? En tu canal WR Sin TV. ¿Sabías que? Nosotros somos el equipo canino de intervención en desastre Cazar-Ecid. Es una ONG sin fines de lucro que se origina después de la tragedia del Estado Vargas. Tuvimos la oportunidad como voluntarios de protección civil de compartir con un grupo de rescate mexicano que vino con perros y pues nos prestaron la primera asesoría y a raíz de ahí pues surgió esta idea de conformar lo que sería el primer equipo canino de intervención en desastre Cazar-Ecid. Nos iniciamos en la parroquia El Valle. Somos la mayoría de los compañeros venimos de la parroquia El Valle. Hoy hacemos vida en estas instalaciones, en nuestra ciudad del desastre, aquí en San José Cotiza. Y hasta el momento somos la primera y única, la primera y única centro de formación de este tipo en Venezuela. Bien, somos una ONG afiliados al sistema de protección civil. Este, y bueno, dependemos del aporte que hacen los compañeros de la agrupación con material, con ciertas donaciones, la empresa privada que eventualmente damos capacitación y nos retribuyen con equipamiento y este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, nada, el resto de los compañeros del equipo Cazar, que la mayoría profesionales, trabajamos en esta área, hay bomberos, compañeros de protección civil, paramédicos. Venimos de estudiar lo que pasó en La Guaira y veíamos tejería como un escenario, La Guaira pero en micro, o sea, era revivir la tragedia de Guaira pero en un 10% de espacio, donde teníamos escenarios muy, muy complicados, donde la demarcación de víctimas era fuerte. Desde luego a veces llegaba hasta la cadera, era difícil pasar para nuestro perro. Fue bastante incómodo llegar a las situaciones, se apoyaba entre nosotros pero logramos hacer muy buen trabajo en tejería, haciendo descartes de casas donde no se podía descartar con personas por la inestabilidad de las mismas casas. Dentro del staff de los compañeros, de los 17 compañeros que componemos esta organización, habemos cuatro técnicos en busca y rescate en estructuras colapsadas a nivel pesado y damos respuesta en esta parroquia, inicialmente en esta parroquia. Pero las veces que se nos ha pedido apoyo a nivel nacional, como fue el caso de las tejerías, del río Torben, Altachira, de las Delicias y ahora que bueno, el boom que acabamos de regresar con la Fuerza de Tarea Humanitaria de Simón Bolívar ayudando en lo que fue el terremoto de Turquía. Un número importante de localizaciones de personas vivas y sin signos vitales, pero importante la participación porque fuimos al otro lado del mundo, siendo sin un pago, sin nada de cambio. Yo creo que esto es la mayor satisfacción que el deber cumplido y nos tocó ponernos las botas, el casco, apretar y como se dice en criolla, ponerle corazón y bueno, cumplimos la misión encomendada en este caso por el ciudadano presidente y el compañero ministro y el director de Protección Civil y nada, seguimos creciendo y aportando lo que podamos. Bueno, seguramente nosotros iniciamos con los perros de cachorro, con un proceso de selección de cachorro, para saber si el perro realmente cumple con las necesidades que nosotros necesitamos para que el perro trabaje. Primero, la alimentación del perro es sumamente importante para el entrenamiento, ya que el refuerzo positivo que le damos al perro es por la comida. Comenzamos primero cuando el cachorro ve a la víctima, a la vista está la vista y él va y sabe que esa persona que está ahí es la que él le va a ladrar y cuando él le ladra, pues recibe el premio. Posteriormente que él aprende ese ejercicio, él sube con un escalón, ya la víctima, él la ve cuando se desplaza y ve donde se esconde, pero ya no está a la vista directamente, entonces él tiene que ya empezar a utilizar sus otros sentidos, tanto lo que es el oído como el olfato. Llega, visualiza, escucha y detecta con el olor la posición de la persona y le ladra para que reciba el premio, que en este caso es alimentación. Cuando ya ese ejercicio está instaurado en el animal, él sube al siguiente nivel, ya la persona va a estar escondida con varios distractores y el perro tiene que ya empezar a utilizar el olfato que es su herramienta principal. Ya ha pasado más o menos un tiempo, 6, 7, 8 meses, dependiendo de la raza del perro, hay unos que aprenden más rápido, otros más lento, y ya el perro comienza a detectar las personas que no están visibles. Silencio total, somos el equipo canino de rescate, si hay alguien con vida, haga ruido. No se escucha nada, no hay respuesta. Ingresa la unidad canina. Busca. Primero, me hablaste del 99, que fue donde inició todo en esa tragedia que marcó a todos los venezolanos, que fue la tragedia de Vargas. Hay una historia de un perro en Vargas, que es Orión, que salvó aproximadamente 37 vidas. Tú conoces la historia de Orión, vamos a contextualizar sobre los perros rescatistas en Venezuela con Orión. Es como el más famoso, quizás existieron otros. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Sí, fíjate, acá en Venezuela, desde hace muchos años ha habido proyectos en las instituciones, protección civil y bombero, de perros para salvamento. Sin embargo, nosotros, como dicen, estamos blindados por Dios, aquí casi nunca pasa nada. No nos hemos dado la tarea de desarrollar esto que en cualquier momento vamos a necesitar. Yo, mis perros anteriores, fueron desincorporados ya por su edad y pocas veces participaron en actividades como esta. Ahorita la he votado de Honrón porque Tsunami ha participado en varios escenarios de este tipo. Como te comentaba, ya Tsunami es mi noveno perro operativo. Pero aquí en Venezuela ha habido muchos perros a nivel institucional con esa capacitación. Tenemos el caso de Oguin, que rindió respuesta, con el compañero Elias Badra en Ecuador. Tenemos otros compañeros que se encuentran en los altos mirandinos. Bueno, el teniente Luis Castillo, el bombero de Miranda, con dos perros. Orión ya también le puso como nombre Orión a su perro como homenaje a este Orión de la Guaira. Ya Orión murió el año pasado. Sin embargo, tuvo muchos, muchos servicios, comandos. El compañero Cesario de Barra también con un perro operativo. En los altos mirandinos también hay varios compañeros en Aragua, los compañeros de los bomberos de Aragua, a quienes nos hemos dado el gusto de asesorarlos. Y haberlos tenido como compañeros en esta misión de Libia y Turquía fue bastante importante. ¿Cómo llega Tsunami a tu vida y cómo es el proceso de entrenamiento para un perro de rescate? Bueno, Tsunami es una historia triste con un final feliz. Él fue recuperado de una denuncia que se hizo a través de una organización de protección animal. Estaba en muy malas condiciones. Yo siempre había querido tener un perro de estos y una de mis compañeras de Belia me dice, yo no me encontraba en Caracas. Y me dice, Jorge, hay un perrito como el que tú quieres acá, pero está en malas condiciones. Agárralo, guárdalo, que yo voy a buscarlo, pero en regreso a Caracas. Y desde allí ha comenzado toda la transformación que era ese perrito que estuvo en condición de abandono, a hoy, como lo llaman los medios, un héroe canino. Toda una satisfacción, créanlo. Mucha gente dice, mira, él es el papá de Tsunami. No, no, no. Tsunami es mi perro, no es mi mascota, es mi perro, es mi compañero. Es parte de mi familia. No es mi hijo, como dicen por ahí. Yo no soy, yo no soy proteccionista. Yo defiendo a los animales, pero no soy proteccionista. Estos que van al extremo y duermen con el perro y comen con el perro y no, no. Yo les doy un puesto importante dentro de mi hogar, dentro de mi familia. Pero es mi compañero de trabajo. Yo les doy un puesto importante dentro de mi hogar. Yo les doy un puesto importante dentro de mi hogar. Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para agradecer a muchos de los colaboradores que ayudan a que Cazares Cid pueda mantenerse a nivel de operatividad. Inicialmente, la Asociación por Defensa de los Animales, APROA, quien ha estado muy pendiente de las activaciones y de la salud de nuestros perros. Y de igual manera, a la Misión Nevado, a la doctora May Gualida y a todo su equipo técnico. A los compañeros de Radio Rescate, que en todo momento nos están acompañando, haciendo proyección del trabajo que hacemos. A la Dirección de Protección Civil de Caracas. A la Protección Civil del Municipio Libertador. A los grupos de rescate voluntarios, que siempre nos apoyan en capacitación, las movilizaciones, como son el Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas. A la Unidad de Rescate Urbano 911. A los compañeros de la Banda Ciudadana. Hay tanta gente a quien agradecerles inmensamente. A los amigos de Café en Taza, quienes también están haciendo un aporte importante para nuestros binomios. Y bueno, ahora la empresa Epton, quien es la empresa que suministra los equipos con los que estamos dando respuesta en nuestras activaciones. A todos, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchachos. Bueno, yo voy a aprovechar esta oportunidad para saludar a mi hermosa parroquia El Valle. Yo soy de la parroquia San Andrés, la calle El Tamarindo, el sector El Plan, arriba El Tanque. Y a toda mi gente también de la calle 18, de ahí de González, el barrio La Cruz, de la Gran Colombia, de la Unidad. De todas esas zonas que me conocen, la tribu, la gente de la Rabel. Y para todos ellos, un saludo a todos mis valleros. Somos la esperanza entre los escombros. Casar, decir por Venezuela. Desde acá, desde la parroquia San José, en Cotiza, despedimos esta entrega. Nos encontramos en el Centro de Formación para Perros en Estructuras Colapsadas. Te pedimos que apoyes al equipo canino de intervención en desastres, Casar y CIT Venezuela, para que continúen con su loable labor. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, WR Sin TV, que continúes siguiendo la página y todas las publicaciones de Valle Historia Comunidad 2.0. Y nos vemos en la próxima entrega, para seguir conociendo de lugares, personajes y hechos que marcaron la historia de Venezuela. Nos vemos en una próxima entrega por tu canal WR Sin TV. ¡Gracias!